Hay caos y pánico ya que los implacables incendios forestales continúan devastando la paradisíaca isla de Maui, dejando pérdida y destrucción a su paso. Algunos residentes escapan en bote, viendo como las llamas envuelven su ciudad mientras ellos se alejan de la costa. La histórica Lahaina prácticamente ha desaparecido, ya que el fuego destruyó cientos de casas, automóviles y negocios. Hoy nos reunimos con algunos voluntarios de Cajolú y Harbour mientras ellos cargaban suministro para llevarlos a la cercana Napili. Hemos escuchado que las bolas de fuego eran tan grandes que absorbían el oxígeno del aire que las personas no tenían oxígeno para respirar. Creo que este es definitivamente un desastre nacional de máxima magnitud. Nunca hemos visto nada igual. He vivido aquí 32 años. Las imágenes de antes y después muestran la horrible situación que ha quedado y aviva los temores de que haya un aumento en la cifra de muertos. Lo que estamos viendo es una devastación generalizada en muchos vecindarios de Maui. Algunos que escaparon, como Florian Doyle, que pudo salir con sus hijos y su perro Bisu, ahora tienen un sentimiento de culpa porque no pudieron hacer más para ayudar a los demás. Hay muchos, más de 36 personas que no hicieron. No me hicieron. Tengo que asesor a asesor a las personas que pudieron. Tengo que intentarlo. Tengo que hacer más de las personas que pudieron hacer. Tengo que hacer más de las personas. Tengo que hacer más de las personas. La Guardia Costera rescató más de 50 personas que habían saltado al mar para escapar de las llamas. Todavía hay cadáveres flotando en el agua y en el rompeolas. Cerca de 11.000 familias siguen sin electricidad. Más de 2.000 residentes están en refugios. Y miles de viajeros siguen varados en la isla. La Guardia Nacional informa que el miércoles arrojaron más de 560.000 litros de agua sobre los incendios para ayudar a sofocar las llamas. Mientras los incendios continúan, las tareas de búsqueda y rescate también. La prioridad es salvar vidas, prevenir el sufrimiento humano y mitigar la gran pérdida de propiedades. El miércoles, la vicegobernadora Silvia Lake recorrió en helicóptero las zonas dañadas y se sorprendió de lo que vio. Parecía como si toda la ciudad estuviera devastada. Verónica Miracle, Maui, Hawaii, CNN. Un reporte de 2021 de las autoridades en Hawái calificó como bajo el riesgo de los incendios forestales para la vida humana en el archipiélago. Muy por abajo de otros desastres como los tsunamis, terremotos y la actividad volcánica. Un informe que ha originado cuestionamientos acerca de si las autoridades subestimaron el riesgo que esta semana demostró alcanzar niveles catastróficos en vidas humanas y en daño patrimonial, que un estimado preliminar, bueno, pues cifra en 1.300 millones de dólares. Bill Weir, de CNN, muestra la devastación y uno de los residentes de Maui habla del impacto que es más profundo que una ciudad reducida a cenizas. Este es el histórico árbol Banyan, majestuoso árbol de 150 años en el centro de la ciudad de La Jaina. Parece que pudo haber sobrevivido. Necesita agua desesperadamente para sobrevivir en este momento. Pero para los lugareños que bajan y observan los daños, esta es una señal de esperanza de que tal vez su icónico árbol haya sobrevivido cuando mucho más se ha perdido aquí. Pero la historia nunca podrá ser reemplazada. Justo aquí, este es el primer hotel en Hawái, el Hotel Pioneer, Teatro Pioneer, se ha perdido por completo. Justo aquí estaba la biblioteca. Es ahora solo un caparazón de bloques de piedra quemados. Alrededor de la calle principal allí, Fleetwoods, de Mick Fleetwood, de la banda Fleetwood Mac. Su lugar está destruido por las llamas. Es simplemente irreconocible. Una de las ciudades portuarias más encantadoras y queridas de todo el mundo está simplemente quemada, como si hubiera estallado una bomba. Todos perdieron su trabajo, han perdido su casa, han perdido su familia. Creo que va a haber cientos de personas muertas y no lo digo como si fuera una teoría de conspiración. Probablemente has estado aquí de vacaciones. Si hay una manera en la que puedas ayudar, es tu turno. Ayuda aquí porque es necesario. Todas y cada una de las casas de la Jaina se han perdido. Es como dije antes, es apocalíptico. Yo acá vine solo, vivo hace dos años y medio. Estoy bien, anímicamente muy bien. Y mi familia, estoy en constante comunicación para decirles que estoy bien, más que nada. Y contarles internamente todo lo que está pasando. Federico, danos una idea de la odisea por la que tuviste que pasar. ¿Tuviste que salir huyendo de las llamas desesperadamente? Bueno, yo vivía en el centro de la Jaina, justo enfrente del puerto, que fue uno de los principales focos. Lo que pasó es que el viento de huracán llegó a Maui, que no se esperaba. Como la zona hace mucho calor, es muy seca, con los vientos fuertes se generan fuegos. Todo se había pasado en el año pasado. Y lo que pasó es que se incendió una estación de servicio. Y eso estaba a 300 metros de mi casa. Con el viento que había, se fue prendiendo muy rápido. Esto pasó alrededor de las 3 de la tarde. Que vimos humo, vimos como el viento no paraba. Y yo estaba con mis dos compañeros de la casa y una persona más. Y literalmente entre los vecinos tuvimos que gritar entre todos y tuvimos que salir corriendo. Por suerte pudimos agarrar pasaportes o cosas de valor. Pero salimos con una mochila en un auto. Y fue totalmente inesperado. No hubo sirenas, no hubo avisos. Solamente entre nosotros, entre la gente que iba cayendo por la calle, que iba viendo los fuegos. Fuimos como viendo desesperadamente qué hacer. ¿Entonces lo has perdido absolutamente todo? Sí, sí. Tengo mi pasaporte, documentos importantes, mi computadora, el celular. Dos trajes de baño, dos remeras y uno de los autos que tenía. Mi casa 100% en cenizas. Pude ir al otro día del incendio y solamente quedaron las escaleras de entrada y nada más. Como así... Desafortunadamente. En los 30 segundos que nos quedan, Federico, cuéntanos. ¿Qué opciones tienes ahora? ¿En dónde estás viviendo? ¿Y cuáles son tus necesidades más importantes? Los últimos tres días estuve parando en una casa de una persona que trabaja conmigo. No tengo cierto dónde voy a seguir parando. Sí, tengo muchas opciones de amigos y conozco gente. Principales necesidades es... Tengo mucho amor y económica principalmente. Hice un fundraiser para que alguien me quiera ayudar. Hay mucha gente que me está ayudando con una mejoración económica. Y nada, más que nada eso. Pero hoy no tengo un lugar cierto donde ir. Sí, mucha gente dando nuestro apoyo y cariño. Rosy Jalatin welcomed 23 family members into her home in Wailuku from five different households after they evacuated from Lahaina about 30 minutes away. They came one by one, car by car, without knowing, without contacting each other, that we were going to be here. All five households lost their homes in the fire and are sleeping on cots, the floor, and couches at Rosie's home. I really had a breakdown inside my house. And in our house, there was like pictures in our fridge. I had my wife, my mom, my dad, my brother. I was talking to the pictures. I was touching it, letting them know. Please, I hope you guys can hear me. I'm okay, because we had no contact with receptionists. Brian's wife, parents, and brother all made it out safely. However, his wife's uncle, cousin, and aunt are still unaccounted for. Smokey, black smoke. So we kept watching so fast. So I asked the kids, let's pray. Hopefully get firefighters coming. So we will be okay. But we never see any firefighters. So we just wait. Getting, getting darker. Then we have to leave the house. I'm very happy. All my children, I have six children. With their family. All I can see, we are all here now in this place. But you know, it's not just easy to forget. What we've seen, what we get experience. It's hard. But we have to move on. This is the video of Griffin's flames of the night of Maui, captured by Claudia Griffin from the window of her plane before landing in the airport of Cahului, in that island. The video of Griffin's video shows the area arrasated by the flames in La Jaina. And from the window, we see how the fires spread to the coast, in a franja of intenso color amarillo. In another extreme, the large column of humo are visible in the night by the fire in the island. The rescatists keep on the island in operations of search and rescue of residents who could escape in the middle of the incendies, but that keep in the area affected, according to the authorities of Hawaii. Está por confirmarse el número de sobrevivientes o de víctimas que potencialmente pueden estar en las áreas devastadas, que incluyen centros urbanos completos. Los cuatro incendios más grandes aún se encontraban activos este viernes en la isla, a pesar del trabajo constante de los bomberos de Maui, según el jefe del Cuerpo de Bomberos Local. Estados como California enviaron equipos de búsqueda a Maui para apoyar a los rescatistas y más de 130 guardias nacionales han sido asignados para brindar asistencia.